Más de 100 toneladas de basura fueron generadas durante la festividad del Día de Muertos en seis de los principales panteones de la ciudad de Oaxaca, incluidos el Panteón General y el Panteón Jardín, los dos más grandes del estado. Así lo informó el Sistema de Limpia y Recolección de Basura del municipio de Oaxaca de Juárez. Únicamente en los Panteones General y Jardín se generaron entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre alrededor de 40 toneladas de basura en cada uno. Por su parte, en los de San Juan Chapultepec, el Exmarque Sado y San Martín Mexicapan se acumularon un aproximado de 7 toneladas en cada uno. Dejamos unas cuadrillas que por lo regular las formamos en estas fechas para tener un poquito más de apoyo. Entonces por lo regular se maneja aquí en el Panteón General, se maneja en el Jardín, se maneja en el mercado de Abastos y así mismo en Carretillas para hacer el almacenamiento y pasar inmediatamente a hacer la recolección. De hecho ya se fue un carro, un carro volteo lleno completamente. Ahorita estamos terminando de llenar este carro que le mencionamos como carro Tolva y anteriormente se fue un carro que es el que maneja las cajas de 18 metros cúbicos. En el Panteón de San Juan Chapultepec mandamos otra vez nuevamente un carro volteo a hacer el levantamiento. Son 7 metros cúbicos y de la misma forma en San Martín se hace también la misma recolección con cajas que contamos con más o menos lo que son aproximadamente a 10 toneladas por caja. En el transcurso de los siguientes días las autoridades esperan que la cantidad de basura se incremente un 200 o 300 por ciento debido a que las flores y adornos naturales que fueron dejados por los visitantes se marchitarán y tendrán que ser desechados. El tonelaje que fue recolectado durante este jueves sin embargo no pudo ingresar al tiradero de la colonia Guillermo González Guardado localizado en el municipio de Sachila debido a que el inmueble permanece tomado por trabajadores quienes exigen la regularización de sus pagos. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MBM Televisión Álvaro Morales.